El derrame de lixiviados del relleno sanitario del Carrasco ocurrido en la mañana de hoy hace inminente su cierre definitivo, afirmó el secretario general de la CDMB, Luis Alberto Flores. Está haciendo un vertimiento directo a la quebrada de la iglesia de los lixiviados que produce el relleno sanitario producto de la saturación de la planta de lixiviados, dado que se llegó al tope máximo de vertimiento en este relleno sanitario, lo cual indica que se está produciendo una contaminación ambiental. Eso nos indica que más temprano que tarde deberá hacerse la reubicación, el sellamiento y clausura de este relleno sanitario para que procedan a disponer en otro lugar porque la contaminación se puede ver acrecentada. Recordó que la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, EMAP, tiene plazo hasta el 30 de septiembre próximo para cerrar este sitio de disposición final de residuos sólidos y los alcaldes del área metropolitana tendrán que buscar otro lugar para hacer el vertimiento. En ejercicio de su autoridad ambiental, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga confirmó el rebosamiento de una de las dos piscinas de lixiviados que la EMAP quiso ocultar cubriendo la escorrentía con tierra. La descarga del líquido contaminante producido por la descontaminación de los residuos sólidos cayó en la quebrada de la iglesia. Según lo verificó el equipo interdisciplinario de la CDMB, integrado por ingenieros ambientales, civiles, químicos, hidráulicos y abogados. La CDMB impuso sellos preventivos, está tomando las muestras a través del equipo de profesionales que hizo presencia en estas instalaciones y de ser necesario adoptará la sanción ambiental correspondiente debido a que hemos podido establecer de manera de primera mano el vertimiento de lixiviados a la quebrada la iglesia. Al parecer no tiene ningún tipo de tratamiento porque es ese vertimiento que supera la capacidad de la planta de tratamiento. Difícilmente puede continuar haciendo disposición de residuos sólidos, dado que toda tonelada de disposición de residuos sólidos aumenta la cantidad de lixiviados, lixiviados que no van a ser capaces de tratar y van a tener que verterlos directamente a la fuente hídrica, en este caso la quebrada de la iglesia. El gerente de la IMAP, Samuel Prada Cobos, explicó que el rebosamiento del lixiviado se obedeció al taponamiento de las redes de conducción a la planta de tratamiento provocada por las lluvias de los últimos días. Lo que tenemos aquí es un evento que nos sucede muy, pero muy, muy, muy pocas veces. Creo que el lixiviado que ha sido, digamos, vertido finalmente a la fuente de agua, la quebrada la iglesia, es un lixiviado que a nuestro juicio a su vez tenía, digamos, que un tratamiento previo en el tema del tratamiento orgánico al cual está sometida la misma planta de tratamiento. La CDMB determinará qué sanción tomará como consecuencia de este derrame de lixiviados una vez se analicen las muestras en el laboratorio de aguas y suelos de esta autoridad ambiental. Nosotros tenemos, desde siempre hemos tenido la autoridad ambiental de la Corporación Defensa del Mente de Bucaramanga, hemos tenido muy buena relación, de hecho tenemos plan de manejo ambiental que he seguido todos los días por la CDMB. CDMB